El día de ayer se lanzó iOS 17.6 Beta 2, la versión beta para desarrolladores y beta testers que puedes descargar si tu teléfono se encuentra dentro de esta lista, ya que esta es la lista de dispositivos compatibles con iOS 17. Pero el punto, el día de ayer se lanzó esta nueva versión de iOS y hoy en este video te contaré si vale la pena o no, o sea, si deberías descargarla o mejor no. Sin embargo recuerda que si quieres descargar las betas necesitarás un perfil de desarrollador, deberás activar las betas en configuraciones y listo, podrás tener las nuevas betas de Apple, tanto de iOS 17.6 como de iOS 18. Sin embargo no te lo recomiendo ya que recuerda que las betas pueden llegar a ser muy malas e incluso podría dejar de hacer funcionar tu iPhone, así que si lo haces recuerda que es bajo tu propio riesgo, pero bueno, vayamos con la review. Bueno, como les dije el día de ayer se lanzó iOS 17.6 Beta 2, la segunda beta de este sistema y aunque me gustaría decir que es un excelente beta, pues no, la verdad es que no. Y es que como les dije ya en algún otro video, Apple ya no le pondrá ganas a estas versiones de iOS, porque ahora mismo Apple está centrado completamente en las betas de iOS 18. Así que en cuanto a añadidos nuevas funciones o características, la verdad es que no hay ninguna que valga la pena. Para comenzar contamos con que ya se encuentra el modo reparación en el apartado encontrar, ese modo que se puede activar para cuando se manda a reparar el iPhone, sin tener que desactivar el encontrar mi iPhone. Sin embargo, más allá de eso, la verdad es que no se ha añadido nada que valga la pena, solo cambios estéticos como algún icono en configuraciones o algún renombre en el apartado de Apple News o Wallet. Así que en añadidos yo diría que es una actualización bastante pobre. Oye, antes de continuar con el video, recuerda seguirme en mis redes sociales, ya que subimos video en muchísimos lugares como es TikTok, donde contamos con tres cuentas diferentes. La principal con reviews, las secundarias con clips de los videos de YouTube, como también una nueva en la cual subiré un contenido bastante diferente. Así que recuerda que tienes todas mis redes sociales en la descripción de este video, al igual que mi grupo de Telegram al cual te puedes unir totalmente gratis, donde contamos con wallpapers, ofertas y alguno que otro sorteo. Sin embargo, por el otro lado es cierto que no hay tantos errores como esperamos, sobre todo al ser una beta, básicamente debemos decir que funciona bastante bien. Y es que en cuanto a fluidez debemos decir que funciona de forma excepcional, pudiendo navegar entre distintos menús, apartados, aplicaciones y las transiciones se manejan de forma segura, fluida y rápida. Por lo cual, en experiencia, todo está de forma correcta y en este apartado es viable actualizar. Ahora, con la salida de iOS 17.6 Beta 2, muchos se preguntan si vale la pena en batería y fluidez, ya que son los apartados más importantes de un iPhone. Y la verdad es que en este apartado debo decir que va muy bien. Ahora, en conclusión debemos decir que es una beta bastante estable, como seguramente lo serán todas desde ahora en adelante, gracias a que Apple se centrará en agregar cosas a los iPhone, pero en iOS 18. Ahora, en cuanto a batería debemos decir que va bien, pero no mejor que la beta anterior de este sistema. Básicamente, yo diría que van más o menos igual, aunque a cómo avanzan los días seguramente pueda ir mejor, pero eso ya te lo contaré por Twitter. Pero bueno amigos, con esto terminamos la review de iOS 17.6 Beta 2, la nueva versión de iOS para desarrolladores y beta testers. Bueno, como sabes, mi respuesta siempre será no. No recomiendo actualizar betas de iOS en tu iPhone principal. Sin embargo, si tienes un iPhone secundario, pues sí, sí te lo recomiendo. Ya que la verdad es una excelente beta. Pero bueno, recuerda que si el video te gustó, te puedes suscribir al canal, puedes darle like a este video y puedes compartirlo con tus amigos, para que más personas se puedan unir a esta gran comunidad tech. También recuerda seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción de este video, al igual que mi grupo de Telegram al cual te puedes unir totalmente gratis. Pero bueno, ahora sí nos vemos en la próxima, les mando un gran saludo, espero que tengan un excelente día y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!